¿Cómo se lee y cómo se escribe? Empezamos con este primer número, que se escribe tal como se pronuncia, 6, excepto con el 1, si fuese 1 pondrías un nada más. Ahora, como ese 6 no está en ninguna fracción, se pone así, entero. En plural enteros, porque 6 es mayor que 1. Ahora, el de arriba también se escribe tal como se pronuncia, 5, excepto si es que fuese 1, que ya sabemos que se pondría un. Ahora, el de abajo, el 6, buscamos en este cuadrito, aquí está, 6 es sexto. Y le aumentamos la S de plural, porque 5 es mayor que 1. En cambio, si arriba fuese 1, hubieras puesto sexto nomás, sin la S. Y listo, 6 enteros y 5 sextos.